Transca, octubre de 1988, en la cumpa de tu vientre generoso, marcó el indio primero su sendero. Luego el gaucho, en heredad ganada, te vio nacer tranquilo y sonoliento, buscando con tus brazos la barranca del río, hundiendo entre arenas y entre hechos. Y fuiste creciendo, y llegó aquel gringo, con bagajes de sudores y de sueños, con tu gana de cantarle a la esperanza, en medio de tu adoro y tu silencio. Y al asistir sus hijos a tu tierra, entrelazados con el soplar del viento, escuchándose sonidos extranjeros, que era el metal que desandaba huellas. Era el bollero que acaparaba tiempos, y cambiaron tus casas, y tus cabres, y tu arisca mirada pobreña. Se agrandó tu figura en el paisaje, tras la estela fugaz de una quimera, a la vela de un riel que envió el progreso. Las simientes de las razas germinaron, amarraron sus raíces y destinos, al suelo ganivoso que encontraron, la antigua y nueve estirpes se fundieron, desafiando cruzadas y avalares, y en el tempe ideal que ellos forjaron, amargaron su tradición y sandres. No te aquietes en días y en distancias, que en el reflejo del albor buscado, mirarás brotar la sabia nueva del futuro, al que es destinado. Su vida, dijo alguien. Hermosa síntesis de lo que implica el pueblo de tránsito, he hecho en este caso, letras, dichas palabras, lo mismo que está en ese paño, simbolizada en la historia. De mi pueblo se marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina